Grupo Cero Televisión Para empezar, bueno hay que precisar que todas las canciones que voy a cantar son escritos, son poemas del poeta Miguel Oscar Menaza Bueno, hay poemas y canciones, porque escribe canciones también Esta con la cual voy a empezar es una canción Es la misma que empieza el disco Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Pondré sobre la mesa Era nuestro único veneno Soy el casi feliz Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Desde que fumo María Pidiéndole milagros En el campo del amor En el campo del amor Soy casi feliz Canción desesperada Canción desesperada Y festejo la primavera Como a mí se me canta Como a mí se me canta Como a mí se me canta Con el amor Por el amor Como a mí se me canta El que sostiene Y dirige Los milagros Del amor Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo la primavera, como a mí se me canta Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás En verdad nada daré, pero algo limpiaré Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz Y el milagro de tu piel estaré a de tu amante Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo la primavera, como a mí se me canta Soy casi feliz, canción desesperada Y festejo la primavera, como a mí se me canta Soy casi feliz Vamos a hacer una canción que se titula Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero, luz de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz deseos Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu aliento Tu aliento enfurecido En el rocío de la tarde Escupía sobre mí Palabras como ángeles Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Con serena Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca lágrima perdida Era seca lágrima perdida Era seca lágrima perdida perdida. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo, ardía todo el tiempo. Muchas gracias, muchas gracias. En muchas canciones me acompaña el maravilloso guitarrista Antonio Amaya, que esta noche no pudo venir. Digo, porque voy a cantar una canción que en el disco me acompaña. Y me acompaña súper bien. Soy un hombre nacido hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Un ansia por la música ligera, clave del mar. Tu cuerpo, tu cuerpo. Soy una mujer nacida hace cincuenta mil años y tengo derecho a la palabra. Un hombre por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor. Un ansia por la música ligera, clave del mar. Un ansia por el amor, una boca abierta a los cuatro vientos. Por el amor, por el amor, por el amor. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer una canción que se llama El Grito. Silenciosos. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos. Una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento. Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, le dirió. La voz del pueblo gritándose a sí misma, se rebó. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo. Para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando nuestro cuerpo. Se rebó. Se rebó. La voz del pueblo levantándose sobre todo, le dirió. Se rebó. Se rebó. Se rebó. Se rebó. Se rebó. carn. Se rebó. Se rebó. Se rebó. Se rebó. La gloria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros La voz del pueblo levantándose sobre todo delirio La voz del pueblo gritándose a sí misma servó Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas Muy bien, muchas gracias Los Inocentes Los Inocentes vienen a preguntar Todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos Cuando preguntan sus ojos Brillan de una manera especial Los Inocentes y los asesinos Se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio Hay que llamar al orden A las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes Hay que temer de los inocentes Que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía úsela Buen arma contra el enemigo La poesía úsela Buen arma contra el enemigo La poesía úsela La poesía úsela Buen arma contra el enemigo La poesía úsela Buen arma contra el enemigo Esa es una canción Que titulé Vivir en el deseo Puede ser un poema que no tenía título O lo cambié yo No estamos exactamente en ningún sitio Somos esos arcángeles negros Que solo aparecen para enfrentarse con la muerte Nos dejamos llevar por huracanes Nos dejamos llevar por huracanes Vivir sin hambre Vivir sin hambre sin sueño La poesía úsela 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 Vivir en el deseo Vivir sin hambre sin sueño La poesía úsela Sin hambre, sin sueño, de ciegos amantes del sol, enloquecí los amantes de la lluvia. Es un poema entonces de Miguel Oscar Menaza, traducido por Claire de Lupi. No sé si Claire está en la sala. Ah, ha dicho que venía. Bueno, para ti, Lara. ¡Gracias! 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 Bueno, el poeta no está aquí, ¿no? Bueno, entonces, le vamos a cantar una canción. Que el poeta siempre está, sí. En amenaza cuando cumplió 75 años, escribió esa canción. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí. Amor solo sentía, ¿dónde había comida? Amor solo sentía, ¿dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico, ni mi familia. Porque los pobres creían que a mi edad sexo no había. Que a mi edad sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 78. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. Tomo vino, fumo hierba, y hago el amor si me dejan. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Bueno, vamos a hacer, Clara, Toda tuya. Bueno, es una canción dedicada a la que acaba de llegar. Y a todos vosotros. Ah, no, no sé por qué pongo eso, no hay. Vamos a hacer. Soy toda tuya. No me maltrates más, bésame un poco aquí. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis labios desiertos para ti. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Una silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra maciza donde grabo con insospechada precisión la historia de tus cuerpos. En deble mariposa de color, quieta sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenés y del mar. Inquietante deseo, inquietante deseo, inquietante amor, el de tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. Viene conocido tu cuerpo sin par, abierto. En grandes ocasiones donde todo se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo sin par, abierto. Tu cuerpo pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo multitudes y borrascas. Humana carne de enloqueceré de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo en los abrazos. Besos donde tu boca, arquitectura de magia, arranca del silencio. Breve girones aullidos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro. Tu cuerpo en los abrazos. El poema se titula Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Cantando las vidas, las aguas estallaron vuelos misteriosos. En plena boca llevó un profundo amor. Pólvora y diamantes, una guitarra seca por el odio. Un contrabajo viejo, llorando enloquecido. Sed murmulló de aguas y montañas, lagos, grotescas piedras en la cabeza de los hombres. La música de fondo es un violín desesperado. Soy el que desafina hasta el hastío. Mi, miro mi vida y canto, miro mi vida y canto. Mi, miro mi vida y canto. Soy un cantor que dice de la vida, tengo aspesas siempre. Soy un cantor que dice de la vida, tengo aspesas siempre. Me gustaría ser alto del hígado, tener amor todos los días. Un manantial de leche fresca para el amor. Música de agua, silencios de mares, rasgos de mi ser para las ceremonias del encuentro. Alto Virgen al celeste, casi inalcanzable, escondido entre las plegarias. Vuelo hacia tus entrañas, desgarro hímenes y velos. Hago saltar tus vestiduras por los aires. Sostengo entre mis dedos temblorosos, tú desnudé. Sostengo entre mis dedos temblorosos, tú desnudé. Agonizó. 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 Muchas gracias. Para acompañarme, voy a cantar una canción, se titula Arte Poético. Ay, 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 estamos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera en el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y pieles naturales. A alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se dirán de costado. Ya caerán el hombre humano, él tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán, nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es espera en el sol. Podemos alegremente sobre la tierra hacer un terreno de provocación y tendernos sin premora sobre la hierba fresca. Sobre la hierba fresca. Cruz González. Cruz González. Cruz González. Aprendemos entre varios. Y Cruz González es la voz melódica del Grupo Cero. ¿Cómo te lo pongo? ¿En qué altura? A ver. Cruz sabe cantar sin guitarra, sin nada. Sí. Bueno, eso le sabe cantar. A ver. Quiero beberme el río. Chocar contra las cumbres y después desfallecer. Caer. Y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y dormí. Hoy vino Josefina para poder decirme que con un gorila se quiere casar. Un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejara morir sola y abandonada. Un día el gorila, al volver de trabajar, la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva. Mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Ella al poco tiempo murió de tristeza y el pobre gorila, algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva sintió un escalofrío, un cazador furtivo le había pegado un tiro. Pero en lugar de morir, el pobre gorila, pero en lugar de morir, se puso a cantar. Me han torturado y estoy cantando. No caben dudas, un hombre soy. Mientras lloraba, gritaba en voz alta, volvamos a la selva. Mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. La música es de Leandro Briccioli. Bueno, no sé qué hora es. Virginia, cantamos El amor existe y la libertad. Vale. Muy bien. El amor existe y la libertad es como un ítem. ¿Es como? ¿Qué sé yo? Una marca. ¿Del disco anterior? ¿Es el nombre del primer disco? Ah, sí, es cierto. Es el nombre del primer disco. Claro. Pero también es una canción que no podemos dejar de cantar. Entonces, ¿vamos a hacer una cosa? ¿Ok? Estas letras también son de Miguel Oscar Menaza. Sí. Todas. Todas las letras. Todas. Todas. No las podemos evitar. Edison. Muchas gracias Edison, nuestro sonidista. Muchas gracias. A ella, que tiene mucha voz, bájale un poco el... No, digo, que chequéalo. El amor existe y la libertad. Es una muy linda historia. Fui un hombre amante de la libertad de los venturosos días por venir. Después cayeron sobre mí. La guerra sus estragó. La libertad se fue poniendo negra entre mis brazos. Aquel bello rostro de los recuerdos. Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos de la muerte, de la muerte, de la muerte. Llegad. Gritos desesperados saliendo a borbotones. Llamándola por última vez. Y ella alta, desnuda, ráfaga, inalcanzable de cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos y volando había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Es siempre intangible y serena la vida de los hombres. Para vivir, para vivir fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, y libertad a los cuatro vientos, amor loco y vivaz entre las letras. Una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad humanidad. Todo lo que no existe. Silencio era lo único que pedía, gritar fue el único deseo. Gritando, enmudeciendo, para no morir, recordando, olvidando todo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir, para no morir. Quise volar como los pájaros, grunir como las bestias. Quise ser Dios y memoria de hambre con los sombrientos. Quise ser millones y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo del hombre inolvidable. La alegría me caló los huesos cuando le puse... La alegría me caló los huesos cuando le puse mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida continúa, la vida continúa. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronunció. Le fui poniendo a las bujías electrónicas, motores supersónicos, a mi canto. Mi canto, mi canto, mi canto. Mi canto, mi canto, mi canto. Y creciendo hice versos, y mis versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. Mi vida, mi vida. ¡Bravo! Adiós para poder decirle a la mujer que amo que he besado a la muerte en plena boca que no me dijo nada pero tembló y lloró, pero tembló y lloró. Se alzó radiante y bella, cual si fuera una hembra, desnudó su ceguera y también me besó. Fue un beso prolongado el que me dio la muerte y murmuró entre dientes, pobre hombre lo amo. Yo la escuché a medias pero igual pise el freno cuando vio mi sonrisa por decirle que no. Bajo la cabeza, tal vez avergonzada de casi haber pensado que yo iría a morir. A reclamar la mía y solo para mí, como los hombres hacen con el amor la muerte. Yo amé con locura, le dije todo amor y también con locura quiero amar la vejez. Sé que me llamarán con cierto frenesí, tambores de la muerte y yo podré decirles a que traigo este trozo de arena del mar. Para recordar, amada, extendidos en la arena, tú me quisiste besar y yo te dije que no. Y llorando me dijiste, si tú no quieres morir, para estar al lado tuyo haré de la muerte vida. Para estar al lado tuyo haré de la muerte vida. ¡Gracias! 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 Un saludo Una palabra solitaria Después de la palabra vendrá el recuerdo Y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra Temblando Chorando Llenos de miedo no dejar de decir No dejar de decir Me fui cayendo y por un artimanía Del destino me veía caer Me veía caer A veces iba cayendo como la nieve Lentamente más que caer El verdadero juego era volar A veces volar era caerse Violentamente contra la nada Contra la tierra Contra una mujer Pero el verdadero Teo Thet nada a morir, atravesaba el alma. Fui libre todo lo que quise de tanta libertad, me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hombre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con mal los ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevarán al silencio. Alguna tarde morirás, alguna tarde morirás. Muertos yo los miraba en tontecido Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otro. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. La libertad vivía en él, la libertad ha muerto. Cuéntame... ¡F llega�! ¡F llega�! ¡F llega�! Bueno, quizás se llame así, vez con... es un buen título. Pero no me acuerdo. Una voz cerca por la radio lo dijo Hoy si quieres ver Él lo nunca ha visto Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír lo que todavía no fue Sin rencores, sin armas A defender lo que no existe Sal a la calle y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres ver un pueblo que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad en cataratas desplegadas Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma y negro buitre Se unen en un grito contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle Y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle Extiende tus manos en la multitud Si quieres oír Si quieres oír temblar la voz Si quieres oír temblar la voz Sal a la calle, sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Sal a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sal a la calle, sal a la calle, extiende tus manos en la multitud Vamos a hacer a Jalacruz Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia Rubicundador En el propio centro de las células Fiera descarrilada, definitivamente me humanizó Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí Que vuelve siempre Una voz que de noche nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas los pequeños búhos del terror Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir A Jalacruz A Jalacruz Sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompo contra mi propio cuerpo El abacón Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, amar, hablar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrilando mi destino 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 Te escarrilando Bueno, Leandro, ¿estás por ahí? ¿Has dicho sí? Sí, sí ¿Has dicho sí? Ah, no escuché Leandro No te ve, para aquí No, pero no lo voy a ver tampoco ¿Nos hacemos la divina porquería? Leo Muy bien, se ha levantado Vamos, nos levantamos, vamos a cantar De despedida, venga Adelante, Leo, te pongo en la guitarra Eh, quepa Adelante, cruz, ven Muchas gracias Un, dos, tres El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora Y gritar από la razón Y gritar enloquecido Del conmovimiento Que ciegas libertad Y se abalanza y toca En todo lo que toca Que vivió y fue, oh, cansan ese compás Que viene, te desmorra, te ata, te hace gorda Que ningún amor podrá, con esa pieza cerrada A la que solo interesa ser, tu amante y tu patrón El sexo, el sexo divina, porque día que todo el mundo quisiera controlar El sexo, el sexo divina, porque día que todo el mundo quisiera controlar Controlar, 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 controlar Controlar